¡Prepárate! Hola Gustavo, ¿cómo estás? Coco, Miguel, Dani, Fer García, acá está el equipo de Radio La Red, acaba de llegar, estamos yendo hacia el hotel, 11 de la mañana, 41 minutos, hay dos horas de diferencia con la Argentina, una hora de diferencia con Miami, Nueva York, lo estuvimos hace poco tiempo, y un calor que te parte al medio. O sea, queda más bronceado que yo. 34 grados a esta hora, 11 y media, casi un poquito más, 12 menos cuarto, y anuncian 38 de térmica en un rato nada más. ¡Qué lindo! El mal humor de Gentili no sabe lo que es. Está en la bolsa de azúcar, no porque se le baja la presión, ¿eh? No, no sabe cómo es este muchacho, necesita la misma, la misma la gaseosa, la gaseosa light. Y bueno, ahí está, está en el país de la gaseosa, ¿qué quiere? El cantenis se la saca de la heladera, se la pone a las 8 y media de la mañana para que el tipo desayune, ahí la mema, ¿eh? Que la gaseosa light, y casi llevan detenido allá en el aeropuerto. Así que estamos con muchos problemas, pero llegando a nuestra concentración, ¿eh? A nuestro hotel y a nuestro estudio. ¡Ay, ay, ay! Y se nota que es una ciudad bien gringa, está bien de Estados Unidos, distinta, diferente a la que ya observamos, más parecida Atlanta, distinta a Nueva York, distinta a Miami. Hemos venido aquí con Walter Nelson en el 2016, recordamos todavía ese golazo de Messi de tiro libre, y acá, bueno, hemos viajado con argentinos, y con gente que no es de Argentina, y todos se quejan, los que no quieren a Argentina campeón, del fixture, que está arreglado, que agarramos los mejores equipos, los más fáciles, los más frágiles, y lo difícil está del otro lado. Así que, el reclamo es, te diría, en casi toda América, salvo los que no quieren ver campeón otra vez. Sí, ¿por qué no van y no prueban con ganar? Digo, porque lo mismo decían en Qatar, ¿viste? ¿Por qué no prueban de ganar algo, en lugar de quejarse todo el tiempo? Sobre todo, me imagino quienes deben ser, pero los amigos mexicanos que se quejan mucho de todo, ¿por qué no prueban con crecer un poquito futbolísticamente? Sí, están enojados con los árbitros, con el fixture, con la organización. Ahora, ayer a Uruguay le dieron un gol en offside. Totalmente, totalmente, le robaron el partido a Estados Unidos. Un gol en offside, estuvieron viendo un montón de tiempo, una vergüenza, cómo lo robaron a Estados Unidos en su casa. Yo no podía creer que tarden tanto en invalidar el gol. No, estaban llamando a Ezeiza, estaban llamando a Ezeiza. Por ahí estaban mirando el bar en Ezeiza, ¿eh? En una línea andulada. El árbitro peruano, el árbitro peruano que dirigió el partido, es tendencia en Estados Unidos. Ahora, creo que el culpable es el hombre del bar. No, claro, totalmente, estaba del bar. Sí, estaba del bar. Estaba Orbe, el ecuatoriano. No, pero Kevin Ortega, el árbitro principal. Eso fue lo determinante. Después, el árbitro hizo sus cositas en el partido, ¿eh? El árbitro hizo sus cositas en el partido. Cobró, o sea... ¿A favor de quién? De Uruguay. Ah, bueno, yo veía que... ¿De Uruguay? Estados Unidos, que primero no llenó la cancha, increíblemente, Estados Unidos no llenó la cancha en su casa. La tercera bandeja estaba en un 50%. Cosa extraña, ¿no? Para alguien que es anfitrión, que organiza el torneo. Y quedó afuera por el bar, porque lo llamaron para que echen a Wea en el segundo partido. Bien expulsado, pero llamaron. Y acá, el bar actuó mal. Increíble lo de Orbe. Orbe estaba dentro de un calefone, ¿eh? Sí, exactamente. Estaba con Tim Rimm. Era un bar a botonera. El pinocchio. Sí, se quedó con la botonera. Muy bien, ¿eh? Exactamente. Se quedó en piloto. Tremendo. Bueno, tenés de todo, tenés de todo, ¿eh? Sí, tenemos todo. Estamos esperando a ver si se recupera Messi. Dice que tiene mucha tanda, tiene Zaratino, tiene un gran programa, así que... No se aguanta más. Queremos llamar para avisar que estamos bien. ¡Tali, querido! No se aguanta más. Es la chica tanda. Barreto lo extraña al poeta. Poeta, por favor. Lo extraño al poeta. No, yo también. También te extraño, Daniel. Pero es como si estuvieras presente en cada viaje, en cada partido, en cada momento, en cada charla. No te veo a todos, Houston. Mucho calor, recién estamos llegando. Sí, está en verano. Esta es una ciudad enorme, es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, la más poblada del estado de Texas. La base de la economía que es el petróleo. Pero por acá, recién estamos yendo por la autopista, recién saliendo del aeropuerto. ¿Me traes un sombrerito cowboy, por favor? Ah, bueno, cómo no. Bien. Estuve anotando. Bien de gringo cowboy. Gustavo Chima me pidió un cuaderno. ¿Un cuaderno? Un cuaderno. No, no. Le digo, un cuaderno lo podés comprar en la librería de la esquina. Supongo que hacía alusión a un cuaderno de la Copa América. Claro. Ah, bueno. Tiene menos glamour que un sombrero cowboy, que tiene más historia. No, y apenas llegamos, ¿sabés qué había para sacarse una foto? ¿Qué? Pareto me va a entender porque es de la zona. A ver. La bota texana. Sí. La bota texana para la foto. Me acabo de sacar una foto con... ¿Te acordás que íbamos a comprar ahí a Charro? Sí, señor. Si quieren un minutito, aprovechen a Gustavo Yarroch, que te dice si juega Messi. Dale, dale, dale. A ver qué dice Gustavo. Dale. Hola, hola. Hola, Coco. ¿Cómo? Muy bien, todo muy bien, Gustavo. Bueno, hoy, a las siete y media de la tarde de la Argentina, entrenamiento, lo vamos a estar contando en el programa de MP en vivo, práctica de la selección, la penúltima práctica clave para saber si Messi llega al partido de este jueves contra Ecuador. Ayer dio un paso adelante en la recuperación el capitán argentino, empezó a entrar en contacto con la pelota, intensificó los movimientos físicos, él quiere estar. Yo no descarto, no descarto que arranquen el banco de los suplentes y que si el partido lo pide, se meta en el segundo tiempo. Pero hay que esperar, es día a día la evolución y la práctica de esta tarde va a ser clave en el complejo del dínamo de Houston, del dínamo de esta ciudad, compañero. Perfecto, Gus. Sí, me parece que la incógnita pasa por saber cuántos minutos va a poder jugar Lionel Messi, que estamos lo más cercano a eso, a que no juegue todo el partido y a que juegue solamente algunos minutos. Eso después lo vamos a ver, pero... Sí, ahí está el lío, ¿ves? Eh, casi de pelado, escuchame, ¿por qué casi bancana? ¿Qué pasó? ¿Por qué casi bancana? No, hubo un pequeño inconveniente con una botellita que tenía agua, pero no, no. Eso es lo que le importa a la gente, no sé si juego o no, eso falta todavía. Las recomendaciones que te dan y después lleva la botella arriba, le tomaron dos torres, ¿eh? Dense cuenta, muchas veces. Chicos, le mandamos un abrazo grande, vayan a ubicarse, a buscar el estudio, a buscar el alojamiento y a disfrutar de Houston, ¿eh? Abrazo grande, nosotros tenemos de todo acá en el cierre del programa. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.